La cisterniga lleva ocho años reclamando al gobierno regional un centro de salud. Este municipio de unos 9.000 habitantes tiene consultorio médico. Ello implica que los gastos los asume el ayuntamiento en lugar de la junta y que cuentan con menos prestaciones. Las diferencias, primero que está abiertas hasta las 10 de la noche, por lo tanto los vecinos de la cisterniga en cualquier urgencia pueden ir a 200 metros o a 500 metros, porque está en un sitio céntrico donde pretendemos hacerlo y no tienen que coger transporte hasta Baleolí para ir a una urgencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en la capital el ayuntamiento sigue estudiando la posibilidad de cortar al tráfico la Plaza Mayor. Dicen que si es viable, se hará. En el caso del autobús aclaran a comerciantes y usuarios que lo único que quieren hacer es trasladar las paradas unos metros. El ciudadano que hoy se baja en la calle Ferrari se bajará en la esquina de Duque la Victoria. Es decir, estamos hablando de trasladar 10 metros la parada en la que se deja al viajero que viene a Plaza Mayor. Y la salida, en lugar de producirse en calle Ferrari, pues se producirá en San Lorenzo, en calles adyacentes a la Plaza Mayor. También veremos cómo funciona el nuevo sistema que ha implantado la Policía Nacional para las personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva. Ha instalado dos aparatos de bucles magnéticos en tres comisarías de la provincia que facilitarán las gestiones que tienen que hacer estas personas.